El FC Barcelona no descansa en la tarea de seguir reforzando el equipo. Los culés siguen anotando jugadores en su agenda para este verano e incluso para la temporada que viene. Entre todos los jugadores con los que sueña el Barça hay uno que destaca por dos motivos, ser jugador del Real Madrid y la posibilidad de que llegue a coste cero. El futbolista que reúne estos requisitos y que gusta y mucho a la directiva culé es Isco. Robert Fernández, el director deportivo del FC Barcelona, busca gastar lo menos posible en los fichajes debido a que la economía del club no es la mejor actualmente. Por ello tantea el mercado en base al dinero disponible e incluso busca jugadores que terminen contrato pronto. Según el diario AS, el Barça suspira por Isco y por Marquinos, por el brasileño sí que tendrían que negociar porque hace poco renovó hasta 2019. FC Barcelona v Real Madrid CF, La Liga. El caso de Isco es un caso particular. El futbolista no está teniendo el protagonismo que le gustaría en el Real Madrid y es a esa baza que quiere utilizar el Barça en una operación que se antoja complicada. Al terminar contrato en 2018, tienen que intentar convencerle de que no renueve su contrato con los blancos ni escuche ofertas este verano. Si consiguen que Isco haga esto, a partir del mercado de invierno de la temporada que viene el Barça podría negociar de manera legal el fichaje del futbolista Acoste.